Ok, entonces, nosotros estamos viendo lo que era una transformación lineal. La transformación lineal asocia a dos espacios vectoriales y lo conectaba mediante una función. Entonces relacionadas a estos dos espacios vectoriales, establece una relación entre estos dos espacios vectoriales. Recuerden que los espacios vectoriales tienen igual, ¿cuáles son los más comunes? Rn, ¿cuál más? Rn, ¿no es cierto? R1, R1, R2… ¿Y los polinomios? Los polinomios y la matriz, ¿no es cierto? Son espacios de dimensión finitos. porque Rn tiene dimensión n o sea, la base de dimensión n las matrices son de n por m y los polinomios son de n por 1 si por ejemplo si el polinomio es de orden cuadrado la base es 3 nosotros nos centramos solamente en Rn ¿por qué? porque justamente ahora vamos a ver que todas las cosas se nos hace una matriz la vamos a convertir en vector de Rn es siempre bueno cuando dice vector lo ve como siempre de Rn pero las matrices también son vectores porque vienen de espacios estriales y los polinomios de caídos son vectores porque vienen de espacios estriales lógicamente uno habla por ejemplo de un vector X, Z eso como vector en realidad puede llevar cualquier elemento a vector entonces relacionamos esos dos con una función y vamos a decir que T es una transformación lineal se cumplía dos cosas ¿cierto? pero en realidad lo resumimos uno solo entonces decíamos que T de U más un lambda por B ¿no es cierto? o sea, hacemos una combinación lineal si quieren ¿no es cierto? de dos vectores ¿cierto? ¿y qué sucedía? T de U no, pero más que la mecánica de T de U ¿qué hacía? al operar esa transformación en esa suma ¿ya salgo la suma? se separan ¿cierto? ¿sí? podemos hacer una suma y las constantes ¿no es así? salen a parte ¿no es cierto? entonces me queda T de U más lambda por T de U entonces todo lo que cumple era eso y ya habíamos hecho que era más o menos análogo a lo de su espacio ¿sí? entonces por ejemplo como fue su transformación lineal entonces esta variable E, X, Y y Z tienen que estar más o menos elevadas a 1 ¿no es cierto? ¿sí? tienen que ser lineales tampoco no se puede multiplicar X por Y porque ya X por Y no es lineal es cuadrada ¿sí? aunque se han listado la variable al multiplicar ya es cuadrada tampoco le vamos a sumar la constante ¿no es cierto? se aleja el C ¿no es cierto? y tampoco nos puede ser un X cuadrado un Y cuadrado ¿no es cierto? eso en el sentido de que fuera polinomio o sea que no fuera polinomio que el polinomio obviamente a veces se confunde el polinomio si es la base es 1 X y X cuadrado pero ahí no es no es lo que esté hablando el polinomio si no solo es constante ¿sí? que la compañía si yo la constante se pusiera a tú ¿sí? ah sí de lo mismo de lo mismo sí a donde sea de hecho voy a poner los dos constantes de hecho ya hemos dicho que usted ya haya trabajado con operaciones lineales ¿sí? ¿cuál sería? la derivada literal la suma ¿no es cierto? todos los líneos ¿no es cierto? son transformaciones lineales ¿sí? porque se separan las contas de suma ¿no es cierto? y las contas de suma salen a la cual ¿sí? entonces ya han visto digamos así lo que es una transformación lineal ¿sí? entonces tanto la derivada como la integral son transformaciones lineales ¿sí? ¿sí? una observación dijimos que era una transformación estrella que esta observación siempre hay que hacerla ¿cierto? siempre hay que hacerla antes de ese caso de transformación lineal ¿cuál era la observación? ¿calcular la transformación ¿dónde? en el cero ¿cierto? en el cero del espacio partida en este caso de B ¿y eso me debería conducir a 2D? al cero de 2D ¿cierto? si si sucede eso ¿sí? o también si no sucede eso lo podemos hacer ¿qué es así? ¿eso es simple? ¿qué significa? entonces antiro T no es transformación lineal ¿sí? si eso no sucede antiro ¿y si es igual a cero? es puede ser puede ser ¿cierto? y ahí hay que verificar la opción de arriba ¿sí? pero esto siempre hay que hacer ¿sí? y si de nuevo la misma idea en los subespacios ¿se acuerdan? en los subespacios hay que mostrar que el cero está en el subespacio ¿cierto? acá lo mismo más o menos similar ¿cierto? el cero tiene que cumplir y si no cumple no era subespacio ¿se acuerdan? entonces si hay una similitud ahí más o menos ya es la idea entonces entonces esto es Gracias. 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 Entonces, el primer concepto, como esto es muy parecido, le dije que era a función. Entonces, uno cuando tenía la función y quería ver la inversa, aunque eso es lo que queríamos ver nosotros, que bueno, vuelve a la inversa, uno quería sacar la inversa, entonces me iba a hacer la inyectiva, ¿no es cierto? Pero a ver la inyectiva tiene que ser inyectiva y sobre inyectiva, ¿no es cierto? Y para ver ese caso de la inyectiva, yo la asociaba con el dominio, ¿no es cierto? Y la sobre inyectiva con el recorrido, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que sacar dominio y recorrido. Entonces la primera parte es como algo similar, sacar como el dominio, pero en realidad esto se llama núcleo, y el recorrido es lo mismo que el recorrido de la función. Entonces, lo primero es el kernel, el kernel o tal vez se va a núcleo. Entonces, vamos a llamar nosotros quer, en este caso de la formación T o L, el nombre que le damos a la formación, ¿sí? Y como se define, bueno, tal como está ahí. Se define como todos los elementos del espacio partida, fíjense, porque esta T va de B en W, ¿sí? Entonces, el kernel va relacionado al espacio partida, ¿sí? Y el recorrido al espacio llegar, ¿sí? Entonces, el kernel son todos los elementos del B, tal que la transformada me lo llevo a hacer, ¿sí? Así se define el kernel, ¿ya? Repito, es kernel o núcleo, tal como está ahí, ¿ya? Por ejemplo, definamos una transformación que vaya de R2 a R3. Donde T de aquí, ¿sí? Vamos a un elemento R2 y lo tenemos que convertir en algo de R3. ¿Ya? ¿Qué les podría dar una definición de una transformación que sea lineal? ¿Podría ser que la variable de componentes fuera X menos Y? Sí. ¿La segunda, 2X más 3Y? Sí. ¿Y la cuarta, X por Y? No. ¿Por qué no? Ya, no sería lineal, ¿cierto? Ni tampoco le podemos sumar un 1 y 2. ¿Cuál podría ser una tercera componente? Podríamos tener que estar funcionando con Y o solamente con Y o solamente con Y? O sea, la unidad constante podría ser 0, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero, ¿cómo podríamos definir una tercera componente? 5ETI. 5ETI, ¿ya? Más Y. Más Y, ¿no es cierto? Sí. ¿Hemos definido cualquier transformación? Bueno, aquí vamos a ver algunas transformaciones importantes. Por ejemplo, las rotaciones, las traslaciones son una transformación lineal. ¿Sí? Por eso, eso es importante, por ejemplo, yo tengo mi... Yo siempre trabajo con el eje cartesiano rectangular, ¿cierto? Sí. Esa que está ahí. Pero, ¿cómo estudio las estructuras que no son de esta forma? Por ejemplo, Torre de Pisa. ¿Sí? Así. ¿Cómo? ¿Cómo yo estudio eso? ¿Cómo sacar su altura y hacer toda su estructura? Más más que, esta que está acá, la película de transformación, que me lleve un sistema este que no es rectangular, a uno no rectangular. Y lo puedo estudiar. ¿Sí? Por eso siempre solamente me dedico a hacer solamente cosas rectangulares. ¿Sí? Porque no importa que en el ángulo que esté, yo hago transformaciones y lo llevo a algo en este punto. ¿Ya? Entonces, lo estoy dando en un espacio no rectangular, a otro espacio sin rectangular. ¿Sí? Que están con distintas bases. ¿Ya? Bien. Tenemos esta transformación que está acá. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el kernel, ¿cómo lo podríamos definir? Dice que son todas las cosas que están en el espacio partida. Estos son los bichos que están acá. ¿Sí? Estos serán todos los x, en este caso el R2. Tal que yo la abrigo la transformada a ese y. ¿Y cuánto me tiene que dar? Cero. Cero. Pero obviamente, el cero ¿dónde está? El cero en el espacio de, ¿qué da? ¿Cierto? Cuando yo tomo algo de R2, la abrigo la transformada, me transforma en algo de R3. ¿Cierto? Entonces, siempre es la misma definición. Entonces, fíjense, voy a tener que resolver una ecuación acá. La transformada, ¿cuándo vale cero? ¿Sí? Yo sé y ya conozco la solución. ¿Cuál sería la solución? Para x, el cero cero. ¿Sí? Y tiene que ser solución. ¿Por qué? Porque tengo una transformación ideal. Si no fuera transformación ideal, ¿no sería esto? Esta no estaría. Por lo menos, ya tengo el cero cero. Como solución. O sea, siempre va a tener solución eso. Siempre va a tener solución. ¿Bien? Siempre que sea que haya una transformación lineal. Si tengo una transformación lineal, puede que no tenga solución. ¿Ya? Pero siendo de una transformación lineal. Bien. Entonces, me voy con esta ecuación que está acá. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es este de x? Ah. Se enfile aquí. x-y por 2x más 3y, coma 5x más 10y. Tiene que ser igual a 0, 0, 0. Vector de R3. Vector de R3. Vector de R3. Para que sean iguales. ¿Qué tiene que ser? x-y. Primera componente, igual a primera componente. Segunda componente, igual a segunda componente. Y tercera componente, igual a la tercera componente. ¿Cierto? O sea, me queda que x-y igual a 0. 2x más 3y igual a 0. Y 5x más 10y es igual a 0. Sí. ¿Puedo decir qué quiere? ¿Y cómo se interpreta esto? Dice, ¿qué tiene que pertenece a…? ¿A el espacio a partida? Sí. ¿Todos los elementos del espacio a partida? ¿Sí. ¿Todos los elementos del espacio a partida, tal que la aplicar la transformación? Me la lleva el nodo. Ah, ya. ¿La lleva el nodo así? Sí. Porque la transformación, la lleva espacio 3. ¿Es de acuerdo? todas las transformaciones toman elemento R2 y lo lleva a R2 definición aplicamos la definición de Kerner igual a que llegamos a un sistema ¿cierto? sistema matricial incluso tiene perdón, más que sistema de matricial porque voy a llegar a un sistema de matricial ¿cierto? este es un sistema de ecuaciones todavía de ecuaciones incluso tiene apellido ¿cuál es apellido? sistema de ecuaciones lineales ¿y la apellida cuál es? homogéneo ¿se significa que sea homogéneo? que igual a ser ¿cierto? entonces eso o sea nuevamente ha resolvido un sistema de ecuaciones porque era nosotros dijimos que la primera parte del curso era esencial porque en realidad se metía a toda la primera parte del curso se metía a a todo a todo el curso a todo el curso a todo el curso a resolver el sistema de ecuaciones ¿ya? ¿ya? entonces ¿resolvamos el sistema de ecuaciones? voy a anotar nuevamente voy a anotar nuevamente vamos a anotar nuevamente vamos a anotar nuevamente ok entonces ¿cuál es el sistema de ecuaciones? ¿homogéneo? ¿homogéneo? menos 1 2 3 3 3 3 5 5 y 10 el 0 no lo ponemos porque homogéneo entonces no no cambia nada ¿cierto? la ventana si quieren ponerlo lo mismo bien bien empecemos a resolver eso ¿qué hacemos? ¿metodado? ¿la matriz no es? ¿cuadra? la matriz de ¿cuánto? 3 por 2 ¿ya? ¿cuál es el máximo rango que se puede encontrar en esa matriz? 2 ¿cierto? muy bien ¿cierto? porque el máximo matriz es de 2 por 2 ¿qué podemos encontrar? si encontramos un rango 2 si encontramos un matriz de rango 2 el rango de la matriz es 2 el rango de la amplia ¿cuánto sería? 2 ¿no es cierto? porque la amplia es el número entonces no cambian nada ¿sí? es 2 ¿y cuánto es el número incógnita? 2 porque son x ¿no es cierto? entonces ¿cuántas soluciones tendríamos ahí? única solución ¿cierto? si la matriz no es de rango 2 y es de rango 1 tendríamos infinita solución ¿cierto? ¿sí? así y acá en este caso no podemos tener una matriz de rango 3 ¿sí? porque ahí no existiría soluciones ¿sí? ¿ya? ya entonces empecemos para que tenga rango 2 empecemos a a eliminar ahí entonces ¿qué vamos a hacer ahí? ¿cuánto? fila 2 menos 2 veces fila 1 y fila 3 menos 5 veces fila 1 y ahí ¿cómo quedaría? bueno, la primera que da igual nosotros 0 0 ¿cierto? menos 2 veces sí, un 3 sí, un 3 y este vale menos 2 5, ¿no? 5 5, el 0 ¿sí? ¿sí? este vale 0 ¿sí? y acá este menos 5, ¿no? menos 5 ah, perdón más 15 más 15 gracias, gracias ¿perfecto? ¿perfecto? ya ya y está siempre que queden dos números acá se van a anular así que no me importa los números que están sí no se pueden anular entonces a la fila 3 le quito 3 veces la fila 2 entonces me quería 1 menos 1 0 5 0 0 entonces ahí al tiro al tiro veo que el rango de la matriz A es el rango de la ampliada y es igual a 2 que es igual al número incógnito tengo aquí la sola incógnita ¿qué significa eso? que existe única solución podemos buscar la única solución y la convertimos a sistemas de emociones pero nosotros sabemos que hay una solución que es 0,0 por tanto la única solución ¿cuál es? el 0,0 por tanto el kernel de D está compuesta por 0,0 ¿sí? el kernel es nada más que está compuesto con 0,0 ¿ya? hay otro concepto que yo puedo sacar acá que se llama la nulidad ¿qué es lo que es la nulidad? es la dimensión del kernel entonces en este caso ¿cuánto sería la nulidad de D? fíjense ¿qué es T? es un subespacio ¿ya? porque el kernel siempre hace un subespacio nulidad que es lo que es la dimensión de ese subespacio ¿sí? entonces ¿cuántos vectores no nulos tienen ese de ese conjunto? ¿cuántos vectores no nulos tienen acá? ¿0? ¿0? ¿sí? ¿no nulo? sí, pues es una base es una base la base no puede ser el 0,0,1 ¿cuánto es una base? ¿no es esto? ¿sí? porque se acaba de decir por ejemplo el 1, 1, 1 o 1, 2 por ejemplo ah, tiene un vector puede ser el 1, 2 y el 3, 5 por ejemplo ah, tiene dos vectores ahí sería la dimensión 2 pero ya me voy a hablar de dimensión y me voy a hablar de nulidad ¿sí? entonces ¿qué es lo que es la nulidad? es la dimensión del kernel tenemos kernel su espacio nulidad la dimensión de ese uno espacio el kernel siempre hace un subespacio un espacio de demostración que la nulidad sea cero o que el kernel tenga solamente el 0,0 que no hay monos ¿cierto? va a ser súper importante nosotros de hecho antiru no va a decir esa opción es inyectiva antiru vamos a probar antiru calculando la nulidad o el kernel antiru va a ver la inyectividad o no inyectiva los teres por eso acá se simplifica el cálculo de inyectividad y de son inyectiva ¿se entiende el concepto kernel? no olvidamos ¿cuántos sectores enormes tiene el kernel? el kernel ¿qué es la base? es la base ¿qué es el kernel? he hecho una hoja nueva acá pero y el otro es el recorrido que nosotros llamamos las funciones acá exactamente es lo mismo pero voy a llevarle recorrido si le llamo a imagen ¿sí? la imagen de T ¿sí? entonces ¿qué es lo que es la imagen de T? ahora son todos los elementos que están en el espacio de llegada ¿cierto? de W tal que existe un B en B ¿cierto? que se relaciona con ese W ¿qué es lo mismo decir? que lo que está ahí ¿qué es lo que es W? T de B son todos los T de B tal que B está en B ¿qué es lo mismo? ¿qué es lo mismo? entonces esa es nuestra definición ¿ya? pero es la misma definición de recorrido ¿qué es lo mismo? ¿dónde está llegando el inicio y el final? ¿cómo? ¿dónde se enganza los principios? ¿de nuevo? ¿las dos son W o W? ¿está? sí, pues este es un elemento del espacio de llegar ¿sí? tal que yo tomo un elemento acá le aplico la transformada y eso me da la imagen de eso o sea W es la imagen de el T en W entonces ¿songamos para nuestro mismo la misma definición de la forma que hicimos recién? ¿cómo sacaríamos esa reformación lineal? ¿listo? va a ser muy parecido a lo que decíamos anteriormente desde su espacio y sacaba la base ¿no? ¿por qué? yo quiero calcular la imagen de T entonces ¿qué dijimos que era la imagen? era T son todos los T de X tal que X pertenece en este caso a R2 esa es la definición ¿cierto? son todos los transformaciones que podemos entonces ¿qué es lo que sería T de X? acá está la definición es X X menos Y 2X más 3Y y 5X más 10Y tal que X es T de R2 ¿cierto? este conjunto yo quiero encontrar una base ¿cierto? entonces ¿qué hacemos nosotros? hacemos A esto lo voy a hacer voy a patriciar primero por la constante X voy a hacer la combinación lineal ¿cierto? se factorizo por X 1 2 5 más Y por menos 1 3 y 10 ¿cierto? ¿cierto? con X en R2 ¿cierto? tengo esa combinación lineal esto es que lo que es un generador ¿cierto? un generador por lo tanto la imagen está generado por el vector 1 2 5 y por el vector menos 1 3 10 ¿cierto? está generador de esa forma ¿cierto? ya tengo la imagen de este dibujo ahora la pregunta esto para que sea un solo espacio vectorial ¿cierto? quería cumplir esto que sea una base genera sí genera viene de un generador ¿tiene falta de ese acaso a veces? Li ¿Li o no? sí ¿no es cierto? cuando son dos vectores es más fácil verlo ¿sí? ¿por qué? porque digo ya por ejemplo este ¿por cuánto no multiplico para que me dé ese? ¿sí? ah entonces para que me dé el primero me tengo que multiplicar por menos 1 pero si multiplico por menos 1 acá me da menos 2 y no es igual a 3 ¿sí? entonces no sale ¿sí? cuando son cuando son más vectores tengo que hacer como el sistema coseno ¿cierto? pero cuando son dos vectores uno ve uno que sea múltiplo del otro es que se puede ¿sí? entonces acá este conjunto este conjunto vendría siendo Li claramente por lo tanto la dimensión la dimensión la unión rango de T ¿sí? que es la dimensión de la imagen es justamente 2 ¿sí? o sea acá la dimensión dentro de su espacio también tiene un nombre que se llama rango ¿sí? o sea pierna dimensión nulidad imagen dimensión rango ¿sí? ¿y por qué se llama rango? porque incluso también va relacionado por lo que nosotros ya hemos calculado el rango de la matriz de hecho ¿cuánto era el rango de la matriz ¿se acuerdan? 2 una pequeña observación yo dije acá fácilmente Li ¿cómo yo veo que es Li? combinación lineal y lo vuelo al cero ¿sí? ya digo el primero por el alfa por el 1 2 5 más un beta por el menos 1 menos 1 3 10 y eso lo igualo a 0 ¿cierto? y tengo que mostrar que alfa y beta vale 0 ¿sí? eso yo sé lo que conduce a un sistema matricial ¿a cuál sistema matricial? 1 2 5 ¿no es cierto? y menos 1 3 10 ¿no es cierto? y tengo que ver si acaso eso tiene solución única ¿no? entonces tiene solución única tengo que operar esta matriz ¿qué dice la matriz? 1 2 5 menos 1 3 10 ¿ya? ¿está valorizado? ¿no? 1 2 5 menos 1 3 10 es la misma matriz que nos da el kernel entonces justamente tiene que ver con la imagen ¿por qué? miren justamente ¿qué vas a hacer multiplico este por alfa y este por beta? o en vez de alfa o beta ponga el x ¿qué vas a hacer multiplico x y a o sea lo que tenemos acá y si no lo digo ¿qué es lo que es acá? la transformación entonces ¿qué estoy diciendo acá que sea en el i? que la transformación sea igual a cero ¿sí o no? ¿qué es la transformación? y si la transformación sea igual a cero ¿qué estoy diciendo? ah el kernel por eso yo le decía antes que si yo saco el kernel en realidad en serio estoy trabajando también en la imagen ¿ya? ¿entiendes? sí entonces voy a hacer un solo trabajo es mucho más fácil trabajar el kernel ¿sí? pero a veces vamos a tener que trabajar también en la imagen si queremos ver la inestabilidad y por eso la dimensión donde el kernel donde la imagen se llama el rango porque el rango de la matriz cuando yo le voy a la base ¿hasta ahí estamos ok? bueno en el último 0, 0, 0 0, 0 ¿sí? ¿qué tal cómo está? botando la pizarra y no entonces obviamente acá es mucho más fácil yo dije sacar dominio el dominio es como la anulidad o sea como el kernel y el recorrido es como la imagen es mucho más fácil porque el otro es más jeráico a veces incluso cuando uno hace cálculo ¿sí? 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 voy a poner un ejemplo suer básico voy a ponerle b b va a ser solamente r r1 y w igual va a ser r1 pero b no va a ser todo r van a ser pongamos voy a ponerle r estrella porque van a ser algunos elementos de r ¿sí? que ellos van a seleccionar ¿sí? puede ser un intervalo esto solamente para entender entonces acá voy a poner unos valores 1 2 y 3 y acá 3 5 y 7 7 y 9 entonces voy a definir una transformación que me va a relacionar S con S S con S y S con S ¿sí? el 9 no quiero relacionar un poco ¿alguien visopisa por la transformación? ¿dx? ¿cuánto sería mitad de x en este caso? 2 por x más 1 ¿cierto? ¿sí? si el x vale 1 vale 3 si vale 2 vale 5 y si vale 3 ¿sí? o sea me transformo el número el número es 4 ¿sí? de hecho acá si yo tuviera el 4 se resolvía de igualar 9 pero acá no está el 4 solamente son números ¿sí? ya perfecto ahí tengo una transformación lineal ¿sí? si yo veo acá en el concepto de que yo tenía de cálculo 1 es es inyectiva ¿se acuerdan que era 1 a 1? 1 a 1 ¿sí? vale 1 a 1 ¿sí? ¿no sucede que por ejemplo ¿cuándo no sería inyectiva? por ejemplo si el 1 fuera el 3 y el 2 también fuera el 3 ¿sí? podría ser ¿cierto? incluso ahí cuadrática lo que no puede pasar es así que el 1 vaya al 3 y el 1 también va al 3 eso ya no sería una función ¿sí? ¿le corresponde? ¿ya? y ya es inyectiva ¿es sobre inyectiva? no ¿no es cierto? ¿sí? porque el 9 no está relacionado para que sea sobre inyectiva todo lo de acá tiene que estar relacionado ¿sí? ya pero es una función entonces ¿qué hace así ojo? la transformada inversa entonces voy a doble B que era mi R estrella hasta B igual a R estrella ¿no es cierto? la transformada inversa o sea acá tengo el 3 el 5 el 7 y el 9 y eso tengo que relacionarle el 1 2 y 3 bueno si hago la transformada inversa el 3 se relaciona con el 1 ¿no es cierto? el 5 con el 2 y el 7 con el 3 ¿sí? pero con la transformada inversa el camino de vuelta de la C ¿qué sucede ahí? el 9 no se relaciona ¿no es cierto? ¿no es inyectiva? y si y una de las para el caso que sea función para que esto sea una función es que todos los elementos de acá se deben relacionar por tanto esta inversa estaría mal definida ¿sí? porque no están todos los elementos volviendo a su casa entonces uno que hacía reafinía el co-dominio ¿no es cierto? ¿no es cierto? uno lo buscaba acá y le hacía sobreyectiva ¿se acuerda? ¿sí? de hecho en el caso que nos fuera inyectiva uno también restringía el dominio ¿sí? acá no podemos aceptar restricciones pero si vamos a ver si tiene inversa o no tiene inversa ¿bien? entonces es necesario para que esto no nos ocurra ver los conceptos de inyectividad yo tengo que ver acá la inyectividad y acá la sobreyectiva o también se dice epiyectiva el concepto de inyectividad ¿sí? es un concepto que uno encuentra en el libro más antiguo ¿sí? en realidad se usa más el concepto de solietividad el inyectivo uno lo encuentra en los libros que cuando se trabajaron quizás las primeras veces en los libros al español se le usa ese nombre después se usa el concepto más de solietividad yo voy a tratar como solietividad no ¿ya? pero es exactamente lo mismo por si lo encuentra en los libros ¿ya? entonces si la función es inyectiva y solietiva es biyectiva acá también podemos decir que es biyectiva pero en vez de decir que es biyectiva la pone otro nombre ¿ya? vamos a decir que es son isomorfas e isomorfas la punta ¿ya? isomorfas el nombre de la muestra ¿ya? porque bueno eso no va a ser importante porque si son isomorfas ¿qué quiere decir? que el espacio de donde partí con el de llegar se parece iso igual ¿ya? ¿ya? parece en ¿ya? eso significa o sea que puedo o sea que es lo que decía yo yo tengo una matriz ¿sí? una matriz la meto a mi a mi mágica la amaso y la puedo convertir en un vector eso significa que sea iso ¿ya? y puedo al revés tener mi mi vector lo meto a la máquina y la puedo convertir en un vector ¿ya? entonces nosotros conocíamos el concepto de biyectividad en este caso ¿y por qué era importante el concepto de biyectividad? porque si era biyectiva es porque justamente existía la inversa en este caso como no es biyectiva porque no es sobreyectiva no es inyectiva pero no es sobreyectiva no existía la inversa ¿sí? por eso antes de calcular la inversa yo tengo que ver que sea biyectiva ¿sí? o en este caso nosotros no vamos a decir que son ¿sí? ¿en este caso no es? no, no es ¿sí? por eso puso un ejemplo que justamente no se ve para que ahora no viene el concepto de biyectividad porque es importante el concepto de biyectividad ¿ya? ¿sí? entonces ¿cómo vamos a calcular acá la inyectividad? esto va a ser esencial la transformación va a ser inyectiva ¿sí? 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 si, solo, sí el kernel se reduce al nulo? ¿sí? o sea la mejora de inyectividad si, solo, sí la nulidad ¿cuánto es la nulidad de T? cero, ¿cierto? ¿estámos a trabajar con la nulidad con la dimensión? entonces si la nulidad vale cero es inyectiva ¿ya? super fácil entonces sacamos ¿qué nos está diciendo acá? ah, saque la saque el kernel ¿sí? como en el caso anterior si eso le da solamente que el cero cero o la nulidad vale cero entonces inyectiva ¿sí? ahora ¿por qué sucede esto? ¿sí? porque voy a decir ¿qué significa que era inyectiva? o sea cuando era inyectiva yo decía yo tomaba dos elementos un U y un B o un A o un B y la aplicaba la transformada de U y la transformada de B y la igualada de la transformada de B entonces si existían dos elementos distintos que cumplían eso no era inyectiva era inyectiva cuando esos elementos eran un o solo eso era uno a uno entonces uno ¿qué tenía que demostrar? que U igual con B ¿se acuerdan? sí pero esto lo debemos decir que T de U menos T de B vale igual al nulo de el espacio de llegar ¿sí? entonces lo puedo pasar restando ya entonces ¿por qué vamos a llegar solamente que pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué es lo que es esto? T es una transformación lineal ¿sí? la recta es una suma la recta es una suma ¿cierto? si quieren esto es más y acá por un menos uno ¿cierto? ¿sí? por eso es una transformación lineal es lo mismo decir que T de U menos B ¿sí? porque es T de U más menos uno por B ¿sí? si quieren ver B al revés T de U menos B como es lineal es T de U menos T de B ¿sí? y eso igual a al nulo o sea yo a la transformada la aplico a esto y me llevo al nulo pero nuevamente ¿sí que es lo que es? una transformada lineal ¿sí? por lo tanto si yo la aplico a este vector y lo llevo al nulo es porque ¿qué pasa con U menos B que es lo que es? el cero en este caso el cero de B ¿sí? ¿y qué pasa si B lo paso acá sumando que tengo que U igual con B ¿sí? por lo tanto si esta es la única solución que me permite ¿sí? o sea ¿qué me está diciendo? fíjense que acá acá ¿qué me está diciendo? esto justamente tiene que ver con el kernel kernel de T si el kernel se reduce solamente al nulo me está diciendo que solamente es la única opción que sí y si es la única opción voy a tener que inyectar ¿sí? por eso estudiar la inyectidad se reduce a analizar solamente el kernel y que sea igual a cero así que si el kernel es igual a cero es inyectar ya pues ya sabemos identificar cuando es inyectar ahora la sorietividad o el billetidad ¿sí? soriet cuando la sorietividad es como el recorrido es igual al espacio de A ¿sí? entonces nosotros le decimos A doble B que es el espacio de la corredada igual al recorrido que en este caso es la imagen de T ¿sí? ya pero ver claramente dos espacios que sean iguales es complicado ¿por qué? porque ambos pueden estar generados por distintos vectores ¿sí? entonces hay que caracterizarlos bien ¿cierto? entonces en vez de caracterizarlos uno quería ver en realidad si la dimensión del espacio de llegada es igual a la dimensión de la imagen ¿cuánto es? el rango de T ¿cierto? entonces si la dimensión del espacio de llegada ¿sí? por ejemplo W es igual al rango de la imagen es oriental ¿sí? entonces se ve con la dimensión por eso es bueno sacar ahí la dimensión un poquito de nosotros dimos un T en el T este T calculamos su Kendall ¿el Kendall ¿cuánto lo dio? cero por tanto la función ¿cómo es? esta función ¿cómo es? inyectiva ¿sí? ¿vamos bien? y después calculamos la imagen que la imagen nos dio el rango igual 2 ¿sí? pero el espacio de llegada ¿cuánto es? 3 3 que esta tiene dimensión 3 ¿son iguales? no dimensión 3 no es igual a dimensión 2 ¿no es cierto? por tanto no es sobre este ¿sí? por lo tanto acá no puedo ir para allá pero no podría volver ¿sí? en este caso existe la transformación ¿ya? ¿seía? ¿o lo que sí? ¿sí? ¿sí?